Desde este bello lugar donde hace más de 100 años llegaron obreros y constructores a desarrollar una loable labor que era la de reparar todos los ferrocarriles que transitaban a lo largo de nuestro país, te saluda con mucho gusto Alberto Escobar Medina, director del Distrito 113. Este sin duda es uno de los lugares más icónicos de nuestra ciudad porque fue un parte de aguas en la vida de Aguascalientes. Fue donde se desarrolló a nivel económico y social toda una vorágine de cambios dentro de esta ciudad y del estado mismo. Aquí desde este bello recinto quiero hacerte la invitación para que no pierdas la oportunidad de transitar dentro de estos bellos jardines y estos magníficos lugares donde podrás encontrar diferentes tópicos y diferentes espacios donde podrás conocer más acerca de la cultura de Aguascalientes. No lo olvides, te esperamos del 7 al 9 de mayo del año 2020 en la conferencia del Distrito 113. Por algo muy simple, porque siempre se puede más.